Es un gusto para mí tener hoy a Fernando Saloco. Él es director regional de recursos humanos para Beringer, Ingelheim, México, Sudamérica, Centroamérica y el Caribe. Hay información importante porque fíjense que esta farmacéutica, si ustedes quieren saludar a nuestro invitado pongan hola Fernando, hola Beringer, tal vez Beringer les cuesta un poco de trabajo, pero hay una certificación que acaban de recibir. Están siendo reconocidos como de los mejores empleadores a nivel local y a nivel global. Entonces es una empresa que nos va a hablar hoy, Fernando, pues en toda el área de recursos humanos, cómo podemos apoyar a una empresa, cómo nos podemos apoyar de nuestros colaboradores, pero sobre todo qué tendencias hay. Creo que una multinacional como ellos nos puede ayudar a entender cuáles son los temas del momento en estos temas de colaboradores y empleados. Y para eso vamos con Fernando. ¿Cómo estamos? Muy buenas tardes. No sé si me escuchas. Muy buenas tardes, Miguel Ángel. Un placer. Se escucha bien y claro. No sé si tú me escuchas bien a mí. Se escucho perfecto y claro. Fernando, para aquellos que pregunto a la audiencia, si ustedes conocen a Beringer, a quienes no conozcan Fernando a Beringer, ¿quién es esta empresa farmacéutica? ¿Tiene presencia en México? ¿Tiene plantas? ¿Cuánto crece? ¿Cuáles son como los datos que nos puedes dar para ponernos en contexto? Genial, Miguel Ángel. Sí, Beringer Ingelheim es una compañía alemana con 130 años de presencia en el mundo y varias décadas de presencia en México. Tenemos operaciones en la Ciudad de México y en Guadalajara. Tenemos dos plantas de producción, cerca de 1.900 colaboradores que trabajamos todos los días con un propósito bien claro, que es mejorar la salud del mundo. Nuestra compañía es familiar. Somos 100% privados. No tenemos ningún tipo de cotización en las bolsas, lo cual nos genera un componente distintivo, Miguel Ángel, que es nuestra pasión por mejorar la salud del mundo y la vivimos así cada día, cada minuto, cada segundo dentro de Beringer Ingelheim. Excelente. ¿Cómo está este tema de que los reconocieron por el tema de sus colaboradores de esta estrategia con los empleados? ¿Me podrías platicar de qué se trata esta certificación y por qué ustedes están siendo reconocidos? Sí, por supuesto. Fuimos reconocidos por un instituto europeo internacional que se llama Top Employer. Top Employer lo que busca es mejorar la calidad del trabajo que vivimos cada una de las personas en el mundo. Obtuvimos una certificación por primer año en Beringer Ingelheim, México, que nos pone en la primera plana internacional respecto de las prácticas que tenemos en gestión de personas y de talento. Esto habla fuertemente de la colaboración global, de la colaboración regional que tenemos, pero en particular del talento mexicano. Esta capacidad de poder llevar a la realidad prácticas de primer nivel mundial hace que nos orgullezca un montón haber conseguido esta certificación. Este instituto, Miguel Ángel, lo que hace es auditarnos en relación a prácticas en materia de gestión de personas, de recursos humanos, que van desde la conexión con la estrategia de negocios, la atracción de nuevo talento, de las diferentes generaciones, de qué manera nosotros contribuimos al desarrollo de las personas y al logro de su propósito individual y también al propósito organizacional. Nuestras prácticas en materia de compensación, de diversidad e inclusión, de responsabilidad social y desarrollo sustentable, temas vinculados a desarrollo de talento y de compensación y beneficios también. Es una mirada muy integral que lo que hace de alguna manera es auditar nuestras prácticas en base a un benchmark de prácticas a nivel internacional y haber recibido la certificación en Berger, Ingel, en México también sirvió mucho para lograr la certificación a nivel Latinoamérica y también sumó para conseguir la certificación como topo employer a nivel global. Así que lo que podemos decir es que nuestra operación y nuestra gestión con talento mexicano potencia y se destaca a nivel internacional y estamos muy orgullosos de eso. Excelente. Oye, Fernando, ¿qué tips, estrategias? Nos hablas de prácticas que ustedes los llevan en este liderazgo en el tema de los colaboradores. ¿Qué prácticas ustedes están ya en el ADN de Berger? ¿Qué acciones, qué programas se desarrollan internamente como para aprender de ustedes? ¿Qué consejos también podemos tomar de ahí? Gracias, Miguel Ángel, por la pregunta. Lo que nosotros vivimos constantemente es nuestro propósito. Al ser una empresa farmacéutica, la conexión con el propósito es muy fuerte. Nosotros estamos acá para mejorar la salud humana y animal y creemos fuertemente en ese vínculo especial entre los seres humanos y los animales. Entonces, una primera reflexión respecto a las prácticas que tenemos es que todas están conectadas con este propósito. Todo lo que hacemos busca conscientemente que contribuyamos en cada acción al logro de nuestro propósito. Y así te puedo dar algunos ejemplos. Creemos que si las personas realmente pueden desarrollarse en su vida en general van a ser más productivas y como consecuencia van a desarrollar un negocio sustentable para lograr este propósito. Tenemos una agenda muy fuerte en lo que es el desarrollo de nuestro talento. Nuestra creencia de que si cada uno de nosotros crece, la organización va a crecer y eso es un círculo virtuoso. Nuestro programa avanza que lo que busca es promover los movimientos laterales, las promociones, las rotaciones. Realmente tiene un efecto muy significativo y marca una estrategia consciente de que buscamos que nuestro talento se desarrolle. Para que tengas una referencia, durante el 2020 tuvimos más de 80 movimientos internos entre promociones laterales, crecimientos verticales, rotación a proyectos, entre otros. Otra práctica importante se conecta con nuestra agenda de diversidad e inclusión. Tenemos, por ejemplo, prácticas vinculadas a generar igualdad de oportunidades en nuestros colaboradores con independencia de su género, de su biografía, de sus condiciones, de sus capacidades diferentes. Y en ese sentido, por ejemplo, tenemos licencias especiales extendidas, como puede ser de maternidad, más allá de los límites legales, lo mismo que de paternidad. Tenemos también una práctica muy interesante, que hoy creo que lo tenemos todos muy en el top of mind, muy a la altura de nuestras, si querés, como prioridades, que es el tema del bienestar integral. La pandemia nos llevó a lugares increíblemente desconocidos. Yo creo que, como decía una persona que aprecio mucho, el virus nos testió a todos, más que testear el virus. Y en algún punto, en ese sentido, pusimos en el centro todo lo que es el bienestar integral de nuestros colaboradores. Y tenemos una agenda en donde sentimos y vivimos el bienestar en cuatro planos. Hay un bienestar físico, necesitamos estar bien para poder estar bien para otros. Hay un bienestar emocional, que se trata con el vínculo, no solamente en el ambiente de trabajo, sino con nuestras familias y con nuestros seres queridos. Hay un bienestar financiero, respecto de hacer una buena planificación de nuestros ahorros y tomar decisiones para el futuro. Y eso, de alguna manera, también se conecta con un bienestar social. Ese bienestar social de generar una contribución que marque una diferencia en un mundo que nos desafía todo el tiempo y que queremos que también esté disponible para las nuevas generaciones. Esa es una gran práctica que, la verdad, que tuvimos que reconfigurar en el 2020, de tener mucha presencialidad, hacerlo todo virtual. Nuestro programa de Wellness at Home, utilizando diferentes herramientas para acompañarnos en la pandemia y que la realidad generó un nivel de vínculo y de salud de nuestra gente que, la verdad, estamos muy contentos de ver los resultados y que continúe en el 2021. Interesante. Me dejas pensando muchísimo. Mira, la visión alemana de la excelencia me parece interesante porque ustedes, yo he estado por allá como creo cuatro veces en Alemania con varias compañías y he visto cómo es el pensamiento alemano, cómo es la excelencia que se pone. Entonces, me gustaría un poco también, a ver si nos puedes hablar de esta visión de ser una empresa alemana y me gustaría un poco abundar también en cómo impacta esto al negocio. O sea, me llama la atención una frase, si desarrollamos el talento, pues nuestra empresa también crece, se desarrolla. Entonces, en el negocio, ustedes también llevan, cuantifican qué indicadores están creciendo. No sé, pues tal vez no tienen impacto directo en las ventas, pero la rotación ha disminuido. ¿Qué indicadores tendrías, Fernando, como que mejoran y que ustedes han visto un resultado positivo dentro de Beringer? Y permíteme un segundito nada más porque hay varias personas saludando y quiero saludar con mucho gusto a Diana Villegas, Gabi Medina, que dice, sí conozco a B.I. Marta Claudia, saludos, Fernando. Mariel Medina también, que sí conoce. Ave Estudio de Comunicación presente. Áurea Hernández dice, aquí apoyando a Beringer. Muy bien, querida Áurea, gracias. José Lina también dice, que saludos a Beringer. Y Michelle, si tu personal crece, tu empresa crece. Esa frase también se me quedó. Buena información, dice. Pues gracias a todos a los que están interactuando con nosotros. Yo les preguntaría, en su empresa, ¿a ustedes qué les gustaría que mejoraran dentro de sus trabajos? Como denos ideas para un poco. Y regreso contigo, Rassifer, pues esta visión alemana y los indicadores. Bien, mira, la cuestión de la visión alemana se conecta mucho en una mirada de toma de decisiones por consenso. La búsqueda de la eficiencia y la efectividad al final del camino está en todo lo que hacemos, pero también se conecta con una toma de decisiones en donde lo hacemos en conjunto y tratemos de traer a todos los expertos necesarios para tomar una decisión a la mesa y que puedan tener una opinión en ese sentido. De esa manera es que la compañía logra responder y dar soluciones integrales a los colaboradores y también a las personas que son nuestro objetivo final, que son nuestros pacientes y también los animales, para que puedan recibir día a día los productos de nuestra compañía. Y te puedo decir, Miguel Ángel, que este año fue un año muy especial con la pandemia. La mayoría del portfolio de productos que tenemos en Behringer se conecta con personal esencial o vulnerable y teníamos la doble responsabilidad de poder gestionar la pandemia, a su vez, hacerlo para que nuestros productos lleguen a la gente que más lo necesitaba. Y ahí se notó mucho esta conexión y este vínculo que se genera con las decisiones por consenso, con la lógica y la disciplina para hacer que las cosas sucedan, con una mirada más pragmática a veces de las situaciones para poder empatizar más y conectarnos más con quienes tenían una necesidad imperante en este contexto de una pandemia, que fue una crisis, si querés, de salud en el mundo y que, bueno, hablo de FUE, que todavía estamos pasando, honestamente, con situaciones muy dolorosas aún. Y me decías, ¿qué indicadores miramos? Miramos la rotación, sí. Creo que todas las áreas de gestión de personas vemos si tenemos una rotación sana que nos permita seguir generando nuevas ideas, generando innovación y eso se da con cambios, ¿no? Como te he comentado con el caso de Avanza, esos 81 movimientos que tuvimos están directamente vinculados con oportunidades de crecimiento, pero de vuelta a insistir con esto, que si cada uno crece, la organización como un colectivo crece y es este círculo virtuoso que es nuestra propuesta de valor al final del camino. Tenemos una mirada muy fuerte en todo lo que es diversidad porque creemos y somos una empresa de innovación. Entonces, buscamos que haya diversidad de géneros, que haya diversidad de geografías, integramos diferentes capacidades, ¿no? O discapacidades también, porque hay que también ser conscientes y decirlo de esa manera que buscamos. Buscamos la inclusión de ideas distintas independientemente de tu raza, de tu género, de tu condición física. Y eso lo buscamos en cada proceso de selección, lo buscamos en la combinación y en el armado de los equipos porque son para nosotros la base de la innovación. Y también tenemos una encuesta global que se llama un Engagement Survey. Hay estudios que hablan de que si los empleados se estén identificados con la compañía, eso redunda en un crecimiento en las ventas, en la rentabilidad. Eso no lo digo yo. Hay informaciones de Gallup, de Harvard Business Review, de Deloitte, en donde eso está demostrado, la conexión entre el Customer Experience, el Employee Experience y el Leadership Experience. Y eso es un círculo que efectivamente genera negocios sustentables. La última Engagement Survey que tuvimos, encuesta de clima, si quieren, porque es un poquito más que eso, nos dio un 96% de reconocimiento y de engagement de nuestra gente con la compañía. Y eso es un reflejo de las prácticas que tenemos, es un reflejo de quienes formamos parte de la compañía. Y que no es una casualidad, es un trabajo que hacemos todos los días y que nos desafiamos y tenemos mucha apertura a escucharnos para desafiar las prácticas y hacerlas mejor. Y haber tenido esta certificación de Top Employer para ver Inger Ingenheim en México, haber contribuido en la región, haber contribuido en el mundo con eso, ¿qué te puedo decir, Miguel Ángel? Nos llena el pecho, ¿viste? Nos hace parar más fuerte y demostrar que realmente, y aún en situaciones muy extremas como las que vivimos, hacer las cosas bien y marcar una diferencia se puede. Y que alguien venga y te lo diga más, con toda la experiencia que tiene el Top Employer Institute, es aún más gratificante. Y, bueno, marca de que tenemos empleos de calidad y propuestas de valor de calidad dentro de nuestro mercado en México, lo cual está buenísimo. Muy bien, excelente. Fernando, bueno, estamos platicando con Beringer Ingenheim, perdonen mi pronunciación, que tal vez no es la mejor. Es difícil, Miguel. Un poquito, ¿verdad? Y, bueno, Gerardo Melión dice, saludos, Fernando José Luis Flores, también dice, una gran empresa. Gracias a quienes están comentando. Y yo quiero terminar un poco esta entrevista, mi estimado Fernando. Sabemos que la compañía, pues, ha tenido unos resultados sólidos. 2019, ventas por arriba de los 19 mil millones de euros, invierten más de 3 mil 500 millones de euros en investigación y desarrollo. ¿Cuáles son los planes con México? Aquí tienen dos plantas de producción, una en Guadalajara, por lo que entiendo, y otra en Ciudad de México. ¿Podrían, ahorita, en este momento, pues, la situación es complicada? No ven expansión, más bien ven continuidad. ¿Qué ven en el mercado mexicano? Y para cerrar, también me gustaría preguntarte, pues, ¿qué hacer aquellos que nos ven y dicen, yo quiero calificar para entrar a trabajar a Beringer? ¿Qué me recomiendas? También, algunos otros dirán, yo en mi empresa quiero contratar a gente como la que contrata a Beringer. ¿Qué me recomiendas para contratarlos? Pues, si nos puedes ayudar ahí un poco. No, totalmente, Miguel. Y gracias por la pregunta. Es muy, muy interesante. Somos una compañía que sigue apostando al crecimiento. Y el crecimiento lo logramos a través de generar valor, a través de la innovación. Y descubrimos en el mercado mexicano, por eso tenemos inversiones puestas en la Ciudad de México y en Guadalajara, de que somos un centro que está a la altura de estándares internacionales y que de alguna manera se articulan en un ecosistema global para generar estos números que vos comentabas como organización mundial que somos. Somos un servicio esencial y generamos soluciones de valores esenciales, por lo tanto, nuestra apuesta es a seguir creciendo, nuestra apuesta es a seguir generando innovación más allá de las fronteras y que quienes se interesen y que tengan aquella inquietud por generar innovación, por mejorar la vida del mundo, de las personas y de los animales, que nos sigan en las redes sociales en particular. Como vos me preguntabas en concreto si quieren saber más y si quieren aplicar para alguna posición, en nuestra red de LinkedIn posteamos todas las búsquedas que se abren al mercado, así que síganos en LinkedIn, pongan Beringer Ingelheim, es un poco complejo de escribir, pero se lo podemos compartir después. Síganos ahí, las posiciones están disponibles, apliquen en las que les interesen, será un placer contar con ustedes en los procesos de selección y poder compartir con ustedes el orgullo de formar parte de una compañía top employer como Beringer Ingelheim, que es una familia global que apuesta en la innovación para mejorar la salud. Excelente. Pues, mi estimado Fernando, te agradezco muchísimo por estar aquí de tu tiempo. Gracias, Miguel Ángel. Un abrazo y te esperamos pronto por aquí en Ideas de Negocio. Que tengas un buen miércoles. Gracias, Miguel Ángel. Gracias, Miguel Ángel. Gracias, Miguel Ángel. Gracias, Miguel Ángel.